Hola, buenos días. Muy buenos días. Mañanita nublada en la sede MX. Pero rica. Rica y deliciosa. Bienvenidos nuevamente a El Vlogging. El Vlogging El Vlogging El Vlogging Nos quedamos de ver con una seguidora del canal aquí en esta plaza. ¿Quieren saber quién? ¿Les decimos o que sea sorpresa? Que sea sorpresa. Sí. Pues ya casi llegamos. Ahorita van a ver con quién. Vamos a desayunar juntos. Vamos a desayunar juntos. Vamos a desayunar juntos. Chicos, ya llegó la invitada que esperábamos. Hola, Sari. Hola, hola. Saluda a la Banduki. Besos, Banduki. ¿Aprovechito? ¿Ustedes gustan? Yo sí gusto. ¿Verdad? ¿Tú gustas? Esa era nuestra sorpresa. Nuestra chica sorpresota. Vamos a darle. A sacarle brillo al diente. Conño. ¿Tú gustan? ¿Tú gustan? No. ¿Tú gustan? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Muchas gracias por la invitación. Hemos desayunado riquísimo, delicioso. Le hemos pasado muy bien, muy a gusto. Deliciosa comida, deliciosa compañía. Gracias a ustedes por venir. Estamos en contacto. Ya saben que los quiero mucho. Mándale beso a la banduki. Banduki, los quiero. Delicioso, muchas gracias por la invitación. Te lo agradecemos con el corazón. Muy rico todo. Muchas gracias, Ari. Te lo agradezco. Ya saben que yo los quiero mucho. Ya saben que yo los quiero mucho. Igualmente de nuestra parte. Adiós. Bueno, chicos. Pues la verdad es que sí desayunamos rico, delicioso. Rico, bien sabroso. Aprovechando que andamos en esta zona. Los vamos a llevar a dar la vuelta por un parque aquí muy cercano. Que creo les puede llegar a encantar. Vamos, acompáñanos, por favor. Claro que sí, te acompañamos, güera. De aquí hasta el infinito y más allá. Vamos todos. Vamos todos juntos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Miren, chicos, esta parte del parque huele riquísimo porque todas estas plantas son romero. Entonces imagínate, pasas por aquí, la mueves un poquito, ya se imaginarán, huele riquísimo. Ay, qué delicioso aroma. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Hola, hola. Qué bonito parque, ¿no? Está padrísimo. Está padrísimo. Delicioso. Está precioso. Está padrísimo. Está padrísimo. Está padrísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Justo a tiempo chicos, llegamos y se ha soltado el agua cero. Gracias. Chicos, vamos a cenar comida de huevones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué tanto te limpias maestra? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.